Música Hola que tal Rocco amigos como estáis hoy chicos Pues muy bien pues hoy tenemos un huevo super chulo super especial que traigo en el canal Chicos es un premio muy especial y además solamente por estar suscrito También podré darte el servidor VIP vale Os he comprado este servidor VIP chicos para que os unáis Recordad que hay que elegir esta pantalla vale por si se me pasa la fuel frenzy Vale pues lo que os decía este premio me gusta mucho chicos porque es muy posible debido a su dificultad Y debido a que aparecen muchos noobs mirad que chulo es este premio Ya sabéis que Roblox tiene mucha tendencia a convertir estos tipos de objetos en limited y que luego valgan Robux Si luego no sale limited bueno no pasa nada el huevo en si es muy chulo Pero yo creo que tiene alguna posibilidad de que salga limited Por si acaso vamos a conseguirlo en este vídeo y os voy a explicar por qué Chicos es muy difícil conseguirlo en un servidor público Así que estaros suscritos y en la descripción del vídeo os voy a dejar el juego Y además os voy a dejar el servidor VIP para que entréis vosotros con vuestros raco amigos A conseguirlo de una forma más fácil vale Bien pues vamos allí Nada más entrar tenéis que intentar que os toque el mapa que va a salir ahora vale Es un mapa que se llama Fuel Friends y creo que es así como circular con muchos cohetes Pues ese es el único mapa que nos puede dar el premio vale chicos No os preocupéis si botáis y sale otra pantalla a mi me ha pasado y no pasa nada Pero al final se os cargará esta pantalla Bien pues cuando estemos en esta pantalla chicos no os matéis entre vosotros Dedicaros solamente a coger las bolas lilas ¿Veis las bolas lilas? Pues coger las bolas lilas ¿Cómo se cogen? Pues con la espada las atacáis y se os llenarán en la mochila Yo os recomiendo que hagáis varios viajes a vuestra base ¿Veis que tenéis un puntito encima de la cabeza? Ese es el color de vuestro cohete Ese es el color de vuestra base Así que según vais cogiendo bolitas lilas atacándoles con la espada Tendréis que irnos descargando en vuestro cohete hasta que se llene Y bien cuando tengáis el cohete lleno de combustible Ya podréis entrar en el cohete Encerraros Despegar Y ya tendréis desbloqueado el premio chicos Es así de sencillo ¿Vale? La verdad es que vale es sencillo lo que hay que hacer Pero cuesta porque si te metes en un servidor que hay mucha gente La gente te va a matar Además la gente no te va a dejar coger las cosas lilas Y encima si morís vais a perder todo Así que es muy importante no atacaros entre vosotros Y coger las bolas lilas lo más rápido posible Porque solamente nos da 4 minutos Y os aseguro y os prometo de que el tiempo es muy justo Muy justo ¿Vale chicos? Así que mirad Para conseguir este premio, este huevo super chulo Que tiene muchas posibilidades de que valga Limited Y luego se pueda vender por Robux Esto es una teoría mía Pero bueno puede fallar y no pasa nada ¿Veis? Yo tengo casi el cohete lleno Solamente necesitaré un poquito más de combustible Un poquito más de bolitas lilas Las ataco así para que se me llenen en mi mochila Y corriendo voy a mi base otra vez cuando pueda Corriendo voy a mi base para por fin poder despegar el cohete Mirad chicos Ya estoy a puntito, a puntito, a puntito Me voy a dirigir a mi base a ver si se me cierra el cohete Mirad, 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 mirad Ya está, ya he llenado todo Y me monto en el cohete, me monto en el cohete Y premio desbloqueado chicos Ya me ha saltado la medalla Ya tengo el premio, ya tengo el premio Ya tenemos el premio Por fin, por fin chicos, por fin Os he comprado, me he gastado Robux Os he comprado este servidor Para que no os cueste conseguirlo ¿Vale? Debido a que esto ha sido muy difícil He tenido que hacerlo Os dejaré todo en la descripción del vídeo Vamos a probar como nos queda chicos Mirad, mirad que chulada el huevo este de los noobs Que guapo tío Me encanta, era uno de mis favoritos Yo ya lo dije, ya lo dije que era uno de mis favoritos Bien, pues espero poderos Haberos podido ayudar mucho en este vídeo Y haciendo el servidor VIP Que espero que entréis todos Tenéis todos el permiso para entrar Y si está lleno Pues ir entrando haciendo cola chicos Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo A ver si os puedo subir más premios chulos De este evento chicos ¿Vale? Nos vemos Y muchas gracias por seguirme chicos ¡Adiós! ¡Adiós!